Estamos ahorita con la titular de la Dirección de Comunicación Social, la licenciada I.D. Serrano. Estamos aquí en vivo a través del Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumala. ¿Más de 500 periodistas o cuál es el número que tuvieron hoy? Cerca de 400, sí, compañeros y compañeras de la zona sur de Quintana Roo. Este es el segundo desayuno de dos que realizamos para conmemorar la libertad de expresión a los medios de comunicación encabezados con su anfitrión, el gobernador Carlos Joaquín. Tenemos presencia de compañeras y compañeros de Bacalar, José María Morelos, Carrillo Puerto, desde luego Chetumal. Y bueno, pues estamos muy contentos porque también hay presencia de titulares, secretarios del gabinete. Y bueno, pues es una oportunidad para convivir, para conocernos un poco más, para reflexionar, como dice el gobernador, sobre la libertad de expresión. Pues hablando de libertad de expresión y estos temas, hay un dato que acaba de dar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Resulta que Quintana Roo a nivel nacional se convierte otra vez por segundo año consecutivo en generador de empleo. Y esto es una súper noticia para el Estado de Quintana Roo. Así es, es fundamental la generación de empleo porque el empleo nos da más y mejores oportunidades a las familias, pues de mejorar la educación también, de vivir mejor. Y yo creo que eso es lo que más nos importa a todos, pues tener trabajo, tener un buen trabajo, ganar más, ganar mejor para darle una buena calidad de vida a nuestras familias, a nuestros hijos. Bueno, pues muchísimas gracias, le dejamos porque sabemos que tiene que dar como 100 entrevistas hoy. Hay casa llena aquí en el Centro de Convenciones. Yo creo que son más de 400 periodistas, contamos 48 mesas, todas llenas, más la mesa. O sea, hubo casa llena, hubo convocatoria. El mensaje del gobernador fue muy concreto. Creo que fue un mensaje muy fuerte en temas de lo que esta administración está haciendo en temas de libertad de expresión. Sí hay libertad de expresión en Quintana Roo totalmente. Hoy gozamos de una libertad de expresión de la que no se gozó en varios años en Quintana Roo, que se había perdido dolorosamente. Todos recordamos esas historias de persecución, de exilios forzados, de incluso autoexilios muy lamentables, de personas que tenían que dejar sus negocios, su patrimonio, su casa, porque había una presión desde el gobierno para que la gente no se expresara, no solamente en los medios de comunicación, sino en todos los ámbitos, porque la libertad de expresión es un derecho que ejercemos en todos los ámbitos. Y hoy gozamos de ella. Podemos ver ese testimonio todos los días en las redes sociales, de todas las cosas que se dicen, incluso muchas mentiras, muchas fake news. Y la reflexión del gobernador nos invita a buscar la verdad, la verdad que todos queremos y la verdad que nos beneficia a todos. Bueno, pues hoy la verdad es que hay casa llena aquí en este día de la libertad de expresión. Muchísimas gracias, licenciada Aire. Hasta luego. Muchas gracias.